Y no, no sé, podría haber llegado a cualquiera si Loan no estaba. ¿Por qué Loan no iba a ir? Porque Loan no sabíamos que iba a ir Loan. Para mí, lo mueven en el auto después, pero nunca ellos llegan a Corrientes Capital con Loan, ni pasan al Chaco. Otro día sin saber el paradero de Loan, el niño de tan solo cinco años que desapareció el 13 de junio pasado en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. La causa ya tiene un nuevo magistrado. Se trata de Cristina Poserpenso y cuenta con su nueva carátula, la de trata de personas. Las últimas horas fueron cruciales, ya que hubo varios testimonios reveladores. Muchos de ellos salieron a la luz en nuestro programa, como por ejemplo el de la tía de Loan, que participó del sospechoso almuerzo en la casa de la abuela del nene. Claudelina Peña, ¿sabía el oculto motivo de la reunión? ¿Por qué desconfía del padre de Loan? ¿Tu hermano desconfías? De mi hermano, no sé, porque mi hermano estaba medio tomado y estaba sentado en la mesa, no sé. Estaba medio tomado, estaba ecualizado. Papá de Loan hablamos, ¿verdad? Ni así. ¿Usted cree que fue elegido como blanco Loan o podría haber sido cualquiera de los chicos? Estás en el 7. No, no sé. Podría haber sido cualquiera si Loan no estaba. ¿Por qué Loan no iba a ir? Porque Loan no sabíamos que iba a ir Loan. Esta línea de investigación, la de un encuentro organizado con el solo fin de captar a un menor para su posterior venta, también la manejan varios de los periodistas que cubren el tema. A 150 de acá vive la familia Millapi. La familia Millapi se entera de que había llegado Loan, que había venido con su papá, y había algo nuevo en la carta para ofrecer. Es hablarlo y es así. Había algo mejor que lo que estaban ofreciendo, que era una nena de 8 y un nene de 11. Y hay que decirlo porque es así. Terrible. Había otra cosa. Había llegado Loan. Pero nuestro enviado especial no es el único que abona esta teoría. También lo hace el abogado del padre de Loan, el doctor Roberto Méndez, que ayer en DDM dijo. Para mí, lo mueven en el auto después, pero nunca ellos llegan a Corrientes Capital con Loan, ni pasan al Chaco. Eso ya fue distracción. Para mí hubo cooperación por parte de otra persona que posiblemente lo haya ocultado en su casa. Y allá después fue prestado cooperación de otro vehículo. El tema de la vulnerabilidad de los controles en las fronteras de nuestro país no es nuevo. Desde hace décadas se habla de las fronteras colador. Once años atrás, Jorge Lanata en su programa PPT mostraba lo fácil que es irse ilegalmente del país. La Argentina es un colador. Es muy fácil escapar del país, salir o entrar. Cruzamos, como te decía, a Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Y nadie se enteró. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni por los pasos oficiales y, por supuesto, mucho menos por los pasos clandestinos. Que están a la vista de todos. Hay pasos fronterizos por lo que no se trata solo de sacar plata, que era lo que en teoría nosotros sacábamos. Puedes sacar un nene. Puedes pasar por la frontera con un nene, tranquilamente, caminando. No te para nadie. Pasan los gobiernos y se suceden las promesas de solucionarlo. Pero nadie pudo o nadie quiere hacerlo. Todo indicaría que el OAN es una víctima más de esta verdadera falencia de seguridad nacional. Muy propicio rescatar aquel informe de 11 años atrás de Jorge Lanata. Nada ha cambiado. Esas fronteras siguen siendo igual de porosas y sabemos que es muy fácil, ya sea, traficar cualquier cosa, como desde personas a drogas o dinero. Así que esto no es novedad. Y desgraciadamente han pasado los años y nada ha cambiado. Nada ha cambiado, Mariana. Lo dijimos desde el primer momento, las fronteras argentinas y en general las fronteras de varios países del mundo. Porque esto no es solo competencia nuestra. Digo, son muy porosas, pero particularmente las argentinas. Y si me permitís, Mariana, tengo una noticia de último momento que se acaba de confirmar y que tiene que ver con que al menos tres de los detenidos van a ser trasladados en las próximas horas a otras provincias. Se van de la provincia de Corrientes. ¿Distintas provincias? Distintas provincias. O sea, los van a separar. Los van a separar. Fierrito Ramírez va a Chaco, a la provincia de Chaco. Ramírez, uno de los integrantes de la pareja amiga, digamos, de la familia, el vecino. Bueno, Mónica Millapi, la mujer, va a Salta y Carlos Pérez, el marido de la funcionaria, va al penal de Güemes. Esto en Salta también. Esto se acaba de conocer. Va al penal de Güemes. Pero ¿por qué los separan tan lejos? Bueno, evidentemente hay un riesgo de la salud física de estas personas. ¿Saben con quién vimos esto? Hace no mucho con las asesinas de Lucio Dupuy, que fueron detenidas en La Pampa y luego fueron apresadas en San Luis o alojadas en San Luis. Bueno, ahora está pasando lo mismo con estos detenidos. Al menos tres van a ser trasladados a otras provincias para resguardar su salud física. ¿Tienen miedo de que los maten? ¿Ellos están aislados de los demás requisitos? Sí, por supuesto. No están juntos. Ellos están separados. Pero tienen que vayan a otras provincias. Es obvio que todo este movimiento tiene que ver con que hay indicios muy fuertes en contra de estas personas. Por algo están imputados, ¿no es cierto? O sea, porque también cuando escuchamos, ah, bueno, quizás el Fuero Federal devuelve esta causa, parece que todo es lo que se ha hecho en vano, ¿no? Y no, la realidad es que están todos presos por algo. Están todos presos por algo. Hay una sospecha muy contundente en contra de ellos. Sí, hay que ver si esa sospecha luego se sostiene con otros datos. Al marino le encontraron armas, dinero, municiones en la casa. O sea, hay cosas que rodean a cada uno de estos personajes. Pero ahí me pongo en abogado del diablo, Mariana, y te digo, sí, tiene armas, sí, tiene municiones, sí, tiene dinero. Sí, pero por ahí no está vinculado con eso. Conectámelo con el calo. Bueno, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué se fue cuando todos buscaban y se subió a la camioneta y se fue a ver el partido de River? Y te sumo otro dato más. Entonces, nosotros todos sabíamos que ellos, luego de la desaparición de Loan, a la mañana siguiente se fueron a Corrientes y de Corrientes cruzaron a Resistencia. Loan desaparece el 13, por lo tanto esto fue el 14. Lo que se conoce ahora y se difundió en las últimas horas, valga la redundancia, es que el 18 de junio, ayúdenme a hacer las cuentas, el jueves fue 13, viernes 14, sábado 15, domingo 16, domingo 17, martes 18. El martes 18, la pareja de Caillaba, la funcionaria municipal, y el marino viajan nuevamente a la provincia de Chaco, a Resistencia. ¿Otro turno médico? Hasta ahora nadie lo ha dicho y nadie sabe por qué viajaron. Antes de ser detenidos. Antes de ser detenidos viajan nuevamente a la provincia de Chaco. Las imágenes que hay registrando a esta pareja junto a su hija en Chaco, entrando a un departamento. De la noche del 14. De la noche del 14. De la noche del 14. Sí, la difundí anoche. Pensaban que en ese DVR, en la grabación, iban a ver algo, por ejemplo, que llevaban al nene. Sin embargo, este video beneficia a la pareja. Porque están con la hija, están con una heladerita. Bueno, pero ayer lo dijo el abogado del padre de Loan, ¿no? Ellos sostienen, lo que sostenía la defensa del padre de Loan es que quizás el niño fue dejado en otra casa. Ellos hicieron todo el recorrido como para distraer con su hija. Bueno, pero esta pareja sale del almuerzo, mientras todos están buscando desesperadamente a Loan. Esta pareja se va. Vamos a hacer todo el recorrido que hicieron ellos. Se va del almuerzo en el medio de la búsqueda desesperada y dramática y dice, me voy a ver el partido de River. Digo, contextualicemos, ¿no? Porque fue así. Le dijeron, porque antes no habían dicho eso. Antes había versiones contrapuestas. Claro. Que primero se habían ido y después les avisaron. Primera contradicción con respecto a esto. La abuela de Loan dijo, no, ellos fueron al pueblo a ver si estaba. Mentira. Ellos no fueron al pueblo a ver si estaba. Todos los demás dijeron, fueron a ver el partido de River. Fueron a ver el partido de River y después volvieron. Y después volvieron. A la hora. A la hora. A la hora volvieron. Sabemos que el partido no terminó a la hora, ¿no? ¿Por qué fue haber sido ahí? Sí. La posta puede haber sido ahí cuando no estaba la nena. Exactamente. Esa es la sospecha que ayer soslayaba, ¿no? El abogado del padre. Que decía, bueno, al nene lo llevan en la camioneta, lo dejan en algún lado y luego esta familia se va a Corrientes, se va a Chaco, agarra a su hija, hace su vida de siempre y el nene estaba en otro lado. Exactamente. Esa es la hipótesis del abogado del padre. Exacto, de la defensa del padre. Ahora. Estoy hablando con él en este momento, chateando con él. ¿Y qué dice? Me dice, es tan estricta la investigación como lo anunció Bullrich que ni yo sé los detalles. Me lo está diciendo en este momento. Ahora, ¿por qué si es así la investigación y ella se involucró, ¿no? La ministra de esta manera tan profunda viajando y todo, ¿por qué aparece la duda del fuero federal? Una vez que la ministra visita... Bueno, pero perdón, la duda la pone la propia ministra. Cuando ella dice, no sabemos todavía quién se lo llevó, si utilizaron autos, lo que dice la ministra es, no hay personas que hayan escuchado el movimiento de un vehículo. No tenemos declaración que hayan escuchado el movimiento de un vehículo y en esa zona prácticamente hay un silencio total porque es el campo. Pero, ¿cómo no? Si la camioneta salió de la casa. Bueno, no. La parte de la ministra es el poder judicial, María. También, eso es cierto. A ver, la ministra puede decir, la investigación va a ser así, asá y asá, pero acá los que deciden son los juzgados federales. No, y ojo también con que se esté declarando algo contrario a lo que se está investigando, ¿no? Como para, también podría llegar a suceder. Para despistar. Si sabe si la funcionaria que fue, y vimos ayer las imágenes finalmente, a su turno oncológico, si era la primera vez que iba, si se venía haciendo un tratamiento ahí. No. ¿Hace cuándo tenía ese turno? Porque no me parece menor eso. No, la verdad que no. Aparte primero dijeron que no había ido, después que sí había ido. Después que sí, pero yo insisto, y quisieron, cuando ellos antes de ser detenidos dan varias entrevistas. Y ellos reconocen haber ido a Chaco porque tienen una hija, porque tenían el turno, el 14. Pero nunca dice que fueron el 18 de junio. ¿Por qué no dijeron, sí, también fuimos el 18 de junio? Que eso lo descubrió después la justicia, porque ellos se negaron a declarar. Pero la justicia después descubre que el 18 de junio fueron de vuelta. Ahora, acá tiene que haber llamados, tiene que haber, porque si esto es una red y al niño lo dejaron en otro lado, custodiado por otra gente, parte de la misma red, que luego lo cruzó la frontera o lo tiene todavía secuestrado, Dios quiera vivo y demás, la verdad es que tiene que haber llamados, tiene que haber una conexión, un contacto en algún momento. Absolutamente. ¿No es cierto? Eso se está investigando. Pero vos ves un problema vos ahí, porque por ejemplo, están concentrados, estaban allanando el campo del matrimonio Caillaba, ¿no? De Caillaba con Pérez, Marino con la funcionaria, que está alindante al campo de la abuela. Que tiene esa cajucha. Esa laguna, ese lagunón, no, y ese lagunón que tiene. ¿Te acordás que lo estaban allanando ayer? Sí, 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 que tiene una casa muy precaria, no tiene un casco ese campo, pero el chico tranquilamente podría haber estado ahí adentro. Pero ¿qué pasa? La antena del celular cubre todo, en efecto, campana ahí los celulares. Es decir, si vos hablás en un lugar del campo de la abuela o hablás en un lugar del campo de Pérez... Señala lo mismo. El tema es ¿a quién hablas? ¿A quién estás llamando? ¿Quién está? Hay alguien, si esto realmente es así, hay gente que no está en esa foto famosa, que circula por todos lados y que tiene que ver con la trata. Hay mucha gente que debería estar relacionada con esto y no está. Ahora, si dejamos la trata de lado por esta duda que se ha ahora instalado con respecto a si vuelve al fuero provincial la causa, ¿qué hipótesis tenemos? La de que se perdió, que está casi desestimada, ni siquiera sabemos si fue a buscar las naranjas, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, los perros no huelen más allá de alrededor de la casa. Entendemos todo que está descartada. Vamos al punto 42, que ayer mencionaba D'Alessandro, y que empieza a tomar cierto protagonismo con esto. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el punto 42, y ahora lo vamos a ver en el documento que presentó a los fiscales provinciales, habla de la toma de muestra de los genitales del tío de Loam. Cuando leímos eso nos empezamos a preguntar, ¿y al resto también le tomaron esa misma muestra? La respuesta es no, no se la tomaron al resto, se la tomaron solamente al tío. ¿Y por qué? ¿Por qué se la tomaron al tío? Mirá, acá está. Acta de toma de muestra del PND Benítez, que es el tío de Loam. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Como bien decía Mariana, hay un hermetismo muy grande. ¿Por qué si vos tomás una muestra es para cotejar con otro? ¿Cotejar con algo? Claro. Es porque vos querés cotejar algo. Y aparecieron fotos, tal vez, en algún celular. Puede ser que haya aparecido alguna foto y lo quieras cotejar con la foto. Puede ser que vos tengas algún material y lo quieras también cotejar. No nos olvidemos que él quedó imputado en un principio junto a otro matrimonio, un hombre y una mujer, por lo tanto eran tres personas bajo el mismo lema. Los tres quedaron imputados. Abandonos. Absolutamente. Abandonos de personas. Y además, siguiendo el relato que hacen los fiscales, los tres, tanto Benítez como la pareja de vecinos, van con los seis chicos en dirección al naranjal y en determinado momento, unos 100, 150 metros, una cosa por el estilo, según lo que dicen los fiscales, la pareja de vecinos distrae al resto de los chicos y el tío toma a Loan y lo hace volver. En ese momento el tío se queda solo con Loan. Por ahí tiene que ver con eso. Él fue la única persona que se quedó a solas con el nene y por eso le toman la muestra. Lo cierto es que, creen los fiscales, que el tío toma a Loan, lo lleva, lo aleja del resto. Es el mismo tío que luego atiende ese llamado que se aleja para contestar y que ahí pierde de vista a Loan. Exactamente. Y ahí se lo entrega a los otros. Y esto te pasa en la zona mía, por ejemplo, en la zona núcleo, en el centro del país. Si te pasa un delito así, desaparece un nene, la primera hipótesis que vos tenés es que puedas, que hayas sido víctima de un delito común, que hayas sido víctima de alguien, de un depravado, que lo secuestró en una casa. Sí, pero acá estaba en el lado del campo. El depravado estaba ahí. Pero acá, ¿por qué hablamos de la trata? Porque está cerca de la frontera. Pero esto también lo tenés que investigar como un delito común. Tenés que allanar casas. De hecho, la casa de Pérez fue allanada también. Pero partamos de la base, el que guiaba esta investigación es un comisario que hoy está preso por encubrimiento y que además conocimos la noticia de que tiene una causa de abuso. Un tipo que es comisario, ¿me explicas eso? Es una cosa insólita. ¿Cómo el comisario a cargo tenía una carga... ¿Cómo no lo separan? ¿Cómo puede ser que siga ejerciendo la causa de abuso en otra provincia? Que ya lo habían sacado de otra provincia, de San Luis. A esta altura, este es un caso, es una historia inescindible del poder político, de las presiones políticas... Desgraciadamente como siempre. Desgraciadamente. Y de querer o no identificar una zona concreta del país, no importa por quién está gobernada hoy, porque podría ser de otro signo político. Es decir, hoy tiene un signo político en el poder ejecutivo con delitos semejantes. La cuestión puntual. Estás en el 7.